El pasado 9 de noviembre, Arturo Valenzuela, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, llegó a Montevideo para realizar su tercera visita a nuestro país. Valenzuela mantuvo una intensa agenda desde muy temprano en la mañana. Desayunó con el embajador David Nelson y con directores de medios de prensa locales, respondió a los fans de Facebook preguntas pendientes de su foro abierto y visitó la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, donde mantuvo contacto con jóvenes uruguayos participantes de programas educativos auspiciados por la Embajada de Estados Unidos. Luego de almorzar con el canciller uruguayo Luis Almagro, Valenzuela fue recibido por el presidente de la República, José Mujica, en su despacho de la Torre Ejecutiva. Tras la reunión, Valenzuela ofreció una conferencia de prensa acompañado por el embajador de Estados Unidos en Uruguay, David Nelson. Para concluir su visita, el subsecretario de Estado visitó las instalaciones de la Embajada en Montevideo y participó, junto al personal de la misma, de la ceremonia en honor al Día de los Veteranos de Guerra. ¡Suscríbete al canal! Esta fue la tercera visita de Valenzuela al Uruguay en poco menos de un año, lo que marca claramente el interés que tiene en la región y en el Uruguay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!